Vuelta a casa de los equipos de emergencias españoles que viajaron a Ecuador para colaborar en las tareas de rescate tras el terremoto de hace dos semanas. Con gran emoción y orgullo fueron recibidos los 57 militares y bomberos. Y apenas aterrizaron en la base aérea de Torrejón de Ardós, en Madrid, el rey Felipe VI les llamó para agradecer su labor. Diez días de intenso trabajo de los que habla el jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, Rufino Ruiz. Bueno, hemos batido zonas enteras de manera intensiva, día y noche, edificio por edificio, colapsado, rastreando y buscando cualquier posibilidad de vida. Un duro trabajo recompensado por el sentido agradecimiento de los ecuatorianos y su espíritu de solidaridad. El comandante Iván Herreras y el soldado Carlos Álvarez comparten sus impresiones. A pesar del duro trabajo realizado, el intenso esfuerzo que hemos tenido que hacer, pues muy satisfechos porque hemos visto en la cara de la gente el agradecimiento y la emoción al vernos llegar y el apoyo que nos han brindado en todo momento. La gente pedía agua, comida, pedían apoyo y lo que más nos sorprendió es que nos daban, los que no tenían nada nos ofrecían a nosotros muchas cosas. Eso fue lo mejor. Los profesionales españoles centraron sus trabajos en la costa oeste de Ecuador, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, que el pasado 16 de abril cambió la vida de los ecuatorianos.